San Andrés Taneguayocan San Andrés Taneguayocan también es conocido como un lugar de truchas, pues la calidad del agua y las condiciones de la zona han permitido que desde 1992 habitantes cultiven este delicioso pez en más de 20 granjas familiares. Por ver la calidad de agua que tenemos y de ahí partimos, entonces esto va creciendo poco a poco con el paso del tiempo nos vamos experimentando, haciendo pruebas y hoy posicionados en una región de Tlaneguayocan. Va a haber 20 a 30 granjas, una producción, unos más, otros menos, pero hemos sostenido aquí a nuestras familias por estos años. Estamos produciendo 7 a 9 toneladas anuales, la mayoría se vende aquí. Nosotros siempre hoy tenemos ya un certificado de calidad avalado por Conapesca, por Cenacica, tenemos ya la calidad certificada para poder tener el cuidado, la trucha de buena calidad, bien alimentada, la limpieza, algo fundamental para que tengamos las mejores truchas de la zona. Pero ¿cuál es el procedimiento de engorda y cuidados en el agua en el que se debe desarrollar la trucha para que finalmente llegue a ser cocinada en sus múltiples variedades? A continuación te lo contamos. Sí, mire, el huevo llega de algunos países que es Chile, Dinamarca, Estados Unidos, llega, si puede ser Puebla o Veracruz, llega el huevo, ahí lo incuban y a los 40, 50 días ya se incorporan a las granjas, cada productor compra su lote que le va a hacer falta, él ya lleva un censo de producción anual, cada dos meses estamos comprando un lote de 5 a 10 mil organismos, llegan a nuestros centros de engorda y ahí se van clasificando tamaños y alimentación. Directo del río pasa unos sedimentadores, desarenadores y ahí se mete a las instalaciones. La trucha es de clima muy frío, el agua, entre más frío para ella es fiesta, entre más fría esté. Sin embargo, como en todo cultivo, en la crianza de trucha también se enfrenta dificultades, como los altos costos de los alimentos y las enfermedades. La situación difícil, los insumos, el costo de la trucha, esa se compra, hace años había unas donaciones parte del gobierno, hoy no, hoy cada productor compra su propia trucha, el proceso de engorda que lleva de dos a la etapa que llega, hasta los ocho meses para sacarla al mercado, el costo de alimentos se ha disparado mucho, algunas enfermedades que trae ya la trucha desde chiquita, no es muy fácil engordar trucha, es muy complicado. Con un peso aproximado de 500 gramos, al servirla a la mesa y su alto contenido de omega 3, así como sus variedades, hacen que la trucha sacie los antojos de quienes acuden a la zona de Tlanehuayocan, un referente ya de la gastronomía de Veracruz. La trucha alcanza su peso de 8 a 10 meses, un promedio de 700 a 800 gramos, la que ya le surte a las mesas para el consumo es de 500 gramos cada trucha, principalmente el omega, minerales, algo que el organismo lo necesita, lo encuentran la trucha, sana y limpia principalmente, tiene 10, 12 guisos, todas muy ricas para empezar, pero la muy recomendada, cacahuate chiltepín, al ajo, a la mexicana, chipotle, salsa verde, en caldo, frita, todas exquisitas, pero es la, todas aquí no hay ninguna que es que yo no más quiero decir, no, todas muy ricas y la que más ha detonado, cacahuate chiltepín, es una mezcla de salsa con chiltepín y cacahuate, exquisita y es la que más ha funcionado aquí con el cliente. Reporto para El Calor Político TV, María Viveros. ¡Gracias!